Llamo a las empresas, las empresas aparecen y les voy dando la nómina. Personal que entra a trabajar con las empresas y muchachos. Cada uno tiene que cuidar su trabajo, cada uno tiene que preocuparse. Y yo no le voy a poner nombre y apellido, porque ya he tenido malas experiencias con ese tema, cuando por ahí alguien se pone como líder de un grupo, se cree que por ser líder de un grupo yo le voy a dar a él la prioridad para que trabaje. No, porque si somos solidarios, todos tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces, este es mi compromiso, que no es el intendente, no es otra persona que yo. El intendente ha puesto en mí la responsabilidad de manejar el área de Patamora, entonces es mi responsabilidad hablar en ese sentido. Yo les sugiero que le abremos un acta para que ustedes se lleven a una copia y queden tranquilos de lo que se habla acá. Es más, hay un medio periodístico que lo está grabando, lo que estemos charlando acá. No vayamos tranquilos, que no hagamos ningún quilombo, porque todo el quilombo que ustedes hagan me generan a mí un quilombo para poderles dar soluciones. O sea, aguántenme que termine toda esta esperota del festival, nos ponemos de cabeza la semana que viene y vamos avanzando, y vamos avanzando. Y el laburo que vaya saliendo, lo que sí es la consigna, es para los malarguicos. Punto. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y ustedes saben que en eso yo no les voy a fallar. Pero les vuelvo a decir, y esto también que queda muy, pero muy, pero muy claro, el trabajo que yo consigo se lo cuida cada uno. Yo no quiero que si mañana se pusieron en pedo, no fueron a trabajar, no cumplieron, vengan y me dicen, ah, no, yo no recibo justificaciones. O sea, el que perdió un trabajo por negligente, por irresponsable, lo perdió. Yo ahí, no me vuelvan a llamar porque es demasiada la necesidad de trabajo que hay como para volver para atrás y hacer de psicólogo, de contención espiritual, no. El que no supo cuidarlo, porque se puso en pedo, porque se falopeó, porque no laburó, porque no, ese es un problema de eso. Pasen que sí, pasen que sí. Otra cosa que quiero destacar, como hablamos con el señor recién, es que tenga prioridad la gente que está acá. Totalmente, vamos a hacer un acta, vamos a hacer un acta. La gente que está acá y la gente que es de Malarue. Ese es el compromiso. Pero yo lo que les voy a pedir es esto, y en esto hagamos autocrítica, muchachos. Porque acá han pasado situaciones, Vale fue una experiencia, Vale se perdió por la mala cabeza de mucha gente, agregado a que la UOCRA hizo lo suyo. Entonces nosotros los Malarueinos tenemos que primero retomar conciencia, que ni las empresas, en ninguna parte del mundo, te hacen contención, que te dicen, ah mire, así que usted estaba mal, mucho, mire, y sabe qué, no vino una semana y bueno, le voy a dar, no, servís o no servís, si servís te quedás, si no servís te vas. Entonces eso lo tenemos que tomar en sed. Cuando pensemos como tiene que ser, va a ver que esto empieza a cambiar. Así que yo sin darle muchas más vueltas, porque sé que ustedes tienen una intimación para retirarse en unos minutos, retiremos o no, nos ponemos en el capó de la camioneta, hacemos un acta de compromiso, la firmamos todos, la firmo yo, como responsable del área de Patamora, en esos términos, que ese es mi compromiso con ustedes.